Amado Padre Celestial, Tú que hiciste el cielo y la tierra con Tu gran poder, y que para Ti no hay nada imposible, extiende Tu brazo y ampáranos en la necesidad. Acepta nuestras súplicas y concédenos misericordia. Este negocio, este trabajo, es Tuyo, y yo soy Tu servidor. Por favor, trabaja conmigo hoy, mañana y siempre. Que sea la dirección Tuya, y que llegue la abundancia y el impulso. Porque Tú eres el mejor administrador, y Tu saber y Tu grandeza es fuerte y poderosa. Señor, auxilianos en nuestras tareas y cometidos. Maneja nuestros activos y pasivos. Ayúdanos a cancelar nuestras facturas y deudas. Bendice y mejora con Tu poder este negocio. Llenaré justicia y sabiduría a este, Tu servidor, para que pueda ejercer satisfactoriamente mis funciones. Que todo lo trabajado o con afán y sacrificio, rinda a sus frutos. Que la abundancia, la suerte y la riqueza no sonrían. Que todo lo que vendamos, que toda la dedicación, sea para la honra y gloria Tuya, Padre mío, y beneficio para mi familia, compañeros, empleados y clientes. Deposito en Tus benditas manos nuestras ventas, el éxito y la prosperidad, y lleno de amor y bienestar a todos nuestros clientes, para que puedan venir a comprar. Tú lo puedes, mi Padre amado. Porque así, como multiplicaste los peces y los panes, a través de Tu amado Hijo Jesucristo, y diste de comer a todo un pueblo, por cuarenta años en el desierto, haz que el trabajo, las gestiones y las ventas se multipliquen, para bienestar de todos los que dependemos de Él. Que todos nos beneficiemos, familias, clientes, amigos, que todos consigamos lo que necesitamos, que todos encontremos una justa recompensa a nuestros esfuerzos. Amado Padre Celestial, protege este trabajo y este negocio, de todo mal y enemigo, de la envidia, del egoísmo, y las malas influencias, y preserva también a los que dignamente trabajamos en Él. Danos un espíritu de actitud positiva y de servicio, que herradiemos amor, tolerancia, paciencia, y te alabemos con nuestro servicio, y permítenos verlo lleno de prosperidad y abundancia. Gracias Padre, porque siempre oyes mis oraciones. Confío en Ti, mi Padre misericordioso. Oración a San Mateo, por la prosperidad en el gocio. Glorioso San Mateo, miembro de la Santa Familia de los Apóstoles, que con la ayuda de la Misericordia del Altísimo, lograste ganar paz en la tierra, y gloria en el cielo. Tú que siendo recaudador de impuestos, no dudaste en abandonar todo, y seguiste al Maestro hasta el fin de tu vida terrena. Que inspirado por el Espíritu Santo, después de la ascensión del Señor a los cielos, proclamaste la buena nueva de su palabra, y nos dejaste escrito en los Evangelios. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Te pido de corazón, intercedas por mí, y ruegues a Dios que todo lo puede, y ayude en mi negocio. Yo pongo toda mi fe en Ti, deposito mis esperanzas e ilusiones, y confío en la misericordia del Señor. Para que fructifiquen poco las inversiones que hemos realizado, yo sé que es posible salir de una mala situación. Para ello, necesito que aumente la clientela y las ventas, para acrecentar los ingresos de dinero, y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan, solucionar los problemas económicos, de la familia, y generar otros empleos, para personas que lo precisan. Te pido ayuda, para que pueda obtener, San Mateo. Glorioso evangelista, en Tus manos dejo la buena marcha de mi negocio, devuélveme la alegría de verlo prosperar. Yo me esforzaré en todo lo que de mí dependa, y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo, para que funcione perfectamente. Ofreceré muy buena calidad en mis productos, seré animoso, atento, paciente y cortés, con los que vengan a comprar, para que se vayan satisfechos, y regresen pronto. San Mateo, dame tus bendiciones, despeja y abre mis caminos laborales al progreso. Haz que la suerte me acompañe, aleja de mi negocio, las envidias y los problemas. Haz que no haya ni disgustos, ni reclamaciones. Que toda persona que en él entre, se sienta bien atendido y dichoso de su compra, y sienta la necesidad de volver a mi negocio. Haz que prospere y tenga buenos beneficios, para que pueda salir de la ruina, y vivir dignamente, y tener tranquilidad y sosiego, y para que pueda dar, una parte a los más necesitados, te lo pido por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, en tus manos, entregamos esta oración, para el dinero y abundancia poderosísima. Necesito dinero urgente, por ello, rezo con gran confianza, esta poderosa oración. Preciso buena suerte y abundancia, por ello, hago con inmensa fe, esta fuerte oración, que sé que me ayudará, a conseguir con urgencia, lo que necesito. Abro mis puertas, con el fin y la buena fe, a los siete espíritus de la fortuna, para que me den su favor, en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud, estén en mis puertas, que la prosperidad, y la abundancia, entren en ella, que la riqueza, y la buena suerte, moren en ella, que la felicidad, el amor, y el bienestar económico, siempre en ella, estén presentes. Por los siete pueblos principales, por los siete libros sagrados, por los siete candelabros, del templo de Salomón, por los siete huesos, de la cabeza de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, guía y guarda de Dios. Oh, Dios amado, me acerco a ti como tu hijo, y tu propia creación, con un corazón puro, pido tu gracia divina. Por favor, bañame regularmente, en abundancia de dinero, con tu fuente infinita de poder. Tus formas y métodos, son innumerables, y están más allá, de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que deje en tus manos, mi prosperidad futura, mi dinero, y mis riquezas. Hagas lo que hagas, confío en que sea por mi bien. Mi fe en ti es fuerte, y sé que me proveerás en mí, y a mi familia, lo que te pido, ya que lo necesitamos. Te lo ruego, Señor, y así pueda eliminar mis problemas financieros, deudas, y aliviar este estrés. Además, te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas, a lo largo de mi vida. Con plena fe en ti, y en tus caminos milagrosos, abro mi cuerpo, mi mente, y mi alma, para recibir tu don de riqueza financiera. Prometo usar el dinero para mi bien, y el bien de los demás. Jesús mío, amor infinito que colmas nuestras almas, llena mi corazón de humildad, y de pureza, para poder ser digno, de tu enorme sacrificio. Fortaléceme de tu piadosa mirada, dame descanso, y sosténme en tus brazos, y recibe en tu adorable corazón, yo con amor, con gratitud y fervor, hoy elevo esta oración, y suplicas a los cielos, en memoria de tu pasión, y de tu muerte. Mi Señor Jesús crucificado, vengo humildemente ante ti, que eres caudaloso manantial, de sanación y de vida, y poderosa y eterna fuente, de nuestra resurrección, que eres refugio luminoso, de la luz divina, alimento para nuestras almas, en la sagrada eucaristía, y nuestra única esperanza, y salvación, yo, con todo mi amor, inclino mi corazón, y todo mi ser, ante la gloria de tu majestad, misericordia Jesús, misericordia Señor, mira con ternura, y compasión mi alma, y derramando tu amor en ella, bendígeme, mira mis penas, y sufrimientos, y auxíliame, mi Señor Jesús crucificado, alabo tu cruz, y tu pasión, muerte, y resurrección, y te doy las gracias, Rey del cielo, y de la tierra, porque quisiste sufrir, como hombre, toda opresión, calamidad, desventura, y tortura, para ser, nuestro compañero, en el sufrimiento, nuestro auxilio, en la necesidad, el consuelo, de todos, en la tristeza, y adversidad, yo, mi amado, y dulce Jesús, te amo, con todo mi ser, misericordia Jesús, misericordia Señor, mira con ternura, y compasión, mi alma, y derramando tu amor, en ella, bendígeme, mira mis penas, y sufrimientos, y auxíliame, mi Señor Jesús, crucificado, mientras que delante, de tu cruz, me arrodillo, humildemente, y con gran amor, y verdadera compasión, contemplo, tu cuerpo azotado, llagado, y traspasado, quiero suplicarte, permanezca, siempre a mi lado, pues mi fortaleza, está en ti Señor, mi esperanza, está en ti, dirige tu gracia, sobre mí, bueno, y dulce Jesús, y no te alejes de mí, ten misericordia, de mí, buen Jesús, ten misericordia Señor, mira con ternura, y compasión, mi alma, y derramando tu amor, en ella, bendígeme, mira mis penas, y sufrimientos, y auxíliame, Jesús mío, crucificado, afligido Señor mío, quiero tener siempre presente, en mi mente, y en mi corazón, el recuerdo, de tu dolorosísima pasión, es más, que sienta dentro de mí, las penas de tu divino corazón, es más, haz que sienta, que se me rompe el corazón, por el arrepentimiento, de haberte ofendido, mi Señor, divino redentor, y Padre mío Jesús, soberano maestro, de humildad, y abatimiento, haz, que yo te sirva, con humildad, de corazón, con tu gracia, condúceme, por la senda, de tus palabras, para que haga, obras agradables, a ti, que reinas, por los siglos, de los siglos, Padre, bendígeme, para que pueda prosperar, en todas las cosas, que hago en mi vida, prosperaré, financiera, espiritual, y sanamente, a través, de tu voluntad, y estoy convencido, oh Dios, te ruego, que también protejas, para que pueda vivir, una vida larga, y fructífera, en tu nombre, todas las bendiciones, que derramas sobre mí, ninguna clase de enemigo, las recogerá, porque tengo, tu protección divina, que así sea, así será, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo, no soy nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, también, nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, te ha gustado esta oración, elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte, y recibir notificaciones, cuando subamos una nueva oración, Dios te bendiga, a los hijos, Dios te bendiga, Gracias por ver el video.